La encontramos juntos, mientras paseábamos lejos y lejos. Fue un paseo largo, un paseo donde había olor a ardillas, pero me mantuve a tu lado, porque sabía, sentía que habías tenido un mal día. Encontramos esa cosa maravillosa, y la lanzaste, y yo decidí que nunca, nunca la soltaría a ningún lado, nunca jamás. Porque esa cosa maravillosa hizo que jugaras, y eso te hizo sonreír. Ponle más juego a tu día. Penafo, jugárase bien.